pero especialmente en el norte. Y se ha conseguido gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que han apostado fuerte. Hombres y mujeres que se han hecho sentir a través de su trabajo, bien en el gobierno como en la oposición. Desde Teodoro Sosa con la alcaldía de Galar, a Manuel Mendoza en Artenara, Jaime Hernández en firma en su etapa como alcalde y luego en la oposición, a nuestros compañeros de Santa María de Guía, Manuel Melián, José Miguel Rodríguez en la aldea, Gustavo Martín en Aruca, o Santiago Galván en Moyes. Y ahora nuestras queridas candidatas Leticia Dávila y Ester Rodríguez en Terol y Valle Seco respectivamente. Con este esfuerzo hemos conseguido, como ha quedado reflejado, tras la reunión celebrada recientemente en el municipio de Santa María de Guía, en una jornada de trabajo donde han estado presentes todos los candidatos de la comarca y presidida por el presidente Román Rodríguez, que la comarca norte de Gran Canaria cuente con un programa electoral específico, pero un programa que recoge las inquietudes y las acciones a tener en cuenta en una década. Así se ha consensuado con todas las asambleas locales, destacando y atendiendo sus realidades y especificidades de cada uno de estos municipios, mirando el desarrollo en su conjunto con sus más de 100.000 habitantes y sus 439 kilómetros cuadrados. Hemos aunado criterios y hemos priorizado infraestructuras y proyectos que van desde la mejora de las comunicaciones a las telecomunicaciones, proyectos de eficiencia energética e implantación de energías renovables, la mejora de la gestión y la logística del muelle de Agaete, la recuperación del sector primario, el desarrollo turístico con un modelo diferenciado o la recuperación del paisaje agrícola de la comarca norte, entre otros. Todo, pues, con seguridad, ya tenemos que tener en cuenta que ello evidentemente con el compromiso adquirido de quien con toda seguridad será el próximo presidente del cabildo de Gran Canaria y de quienes, y tras los resultados del 28 de mayo, estarán presentes en el Parlamento de Gran Canaria. Y termino, pues, ya dándole la palabra a cada uno de los candidatos que nos acompañan hoy, que servirán a todos ustedes. En primer lugar, el compañero de Agaete, Carlos Álamo Suárez. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un honor estar hoy aquí presentes con todos ustedes. Aprovecho la ocasión para saludar a todos los compañeros de Nueva Canaria, en especial a los de la comarca norte y a Teodoro Sosa, que hoy es nuestro anfitrión. Cuando nos embarcamos en este proyecto, sabíamos que en Agaete íbamos a tener una respuesta considerable, un apoyo considerable. Hoy, 1 de mayo de 2011, estamos en condiciones de afirmar que ese apoyo ya no se presupone, ya es una realidad tangible de gran calado. Somos conscientes de que son nuestros vecinos los que están propiciando un cambio en Agaete, un cambio que se hace necesario, un nuevo rumbo, un nuevo rumbo que ha de dar el mejor destino posible tanto a la juventud como a nuestros mayores, como a toda la ciudadanía general del pueblo de Agaete. Un destino que Agaete merece desde hace muchos años. Un destino que el gobierno del Partido Popular en Agaete ha ignorado, cercenado, ha amortazado. Agaete, dentro de la comarca norte, ha de ocupar un lugar destacado. El tema, el ser puerta de entrada y salida de la isla de Gran Canaria, le ha de conferir, necesariamente, de un papel destacado, de un papel relevante en el ejercicio económico. Sin embargo, el Partido Popular, desoyendo las peticiones de los vecinos, jamás ha prestado especial atención a este tema, sino que más bien, pues se ha hecho loco, lo ha ignorado, y ha ignorado totalmente este tema. Somos hoy en día en Agaete la única alternativa, coherente, válida y razonable, en un mar políticamente embravecido, donde se ha creado un bipartidismo feroz, que ha generado una tensión política que el pueblo de Agaete detesta profundamente. Alba, y quien les habla, estamos empeñados en cambiar el gobierno municipal. somos la única alternativa válida y ofrecemos un cambio y un nuevo rumbo que estamos seguros que van a significar el triunfo de la cordura y la razón en la Villa de Agaete. Muchas gracias a todos los años. Manuel Mendoza Vega desde el municipio de Artenara. Buenas tardes. Yo vengo de la zona más alta de la comarca, donde más frío hace, donde nos queda todo más lejos. Pero por ello no dejamos de estar en el lugar que nos corresponde. Gracias a Nueva Canaria que ha adornado las instituciones como el Cabildo y que es solidaria con los municipios pequeños, alejados y con poca población. Este viernes fuimos noticia en la provincia. Estábamos por primera vez en una lista por inversiones que había hecho el Cabildo. Nos correspondía 1.040 euros aproximadamente por habitante. Desde la Consejería de Cooperación Institucional en el Cabildo con el plan de obras el Ayuntamiento de Artenara es el más que ha recibido en estos cuatro años. Y eso le parecía más al PP y a Policía Canaria. Policía Canaria dice que era sectario del reparto. Y es un poco para reírselo. Sectario es ellos que están aficiando a esta isla llevándose todas las inversiones para allá. El PP dice que había hecho un mal reparto que tenía que haber hecho un mejor reparto. Pero es que después de los ayuntamientos que estaban debajo de Artenara eran todos gobernados por el PP. Tejeda, Valleset. También hay un ayuntamiento pequeño. Con lo cual quiere decir que Nueva Canaria no tiene en cuenta el color político de donde se gobierna en ese municipio sino las necesidades de cada municipio. Y por eso se es solidario. Y por eso en esta comarca norte tenemos que tener la máxima representación en todos los ayuntamientos para que desde la mancomunidad del norte la mancomunidad del norte de Gran Canaria que ahora mismo nada más que estamos yo no estoy. Yo no estoy. Hay representantes de Nueva Canaria y de Artenara. Está Teodoro. Pero los demás son del PP, del PSOL y de coalición. Y muchas veces en vez de aunarnos y luchar por todos los municipios de esta comarca y solucionar nuestros problemas muchas veces vienen con consignas de sus partidos para atacar a Nueva Canaria. Y eso es lo que no podemos permitir. Y eso es lo que tenemos que cambiar el 22 de mayo. Muchas gracias. Bueno, ya se ha encontrado con nosotros con Santiago Granbar en el sitio de mayo. Bueno, invitamos a esas personas que están por ahí que quedan asientos libres y quieren ocuparlos. y ahora desde el municipio de Alucá Gustavo Martínez. A Santiago quería pasarnos por la izquierda a la gente de Alucá. Todavía no, Santiago. En primer lugar darle la bienvenida, agradecerles que estén aquí hoy. Desearle a las madres que están aquí presentes, a mi madre y a mi mujer que pasen un buen día hoy de todos los que están aquí en este escenario. Y Alucá tiene mucho que decir en el proyecto de Nueva Canaria y más en el norte de esta isla. Somos el municipio con más población del norte de la isla. Pero no somos el municipio con más desarrollo económico y con más progreso social porque en estos últimos años los que gobiernan en Alucá se han dedicado al gentilismo político. ¿Y qué es el gentilismo político? No es otra cosa que poner a trabajar a su gente y no repartir la riqueza entre todos los aruquenses de forma igualitaria como se ha hecho desde el cabildo de Gran Canaria por parte de Román y todos los consejeros que han estado ahí. Nosotros en Alucá empezamos el proyecto de Nueva Canaria hace apenas cuatro meses. La idea inicial era completar un equipo que sirve como un comité electoral para afrontar estas elecciones. Y sorpresa la nuestra que en cada reunión que hacíamos gente nueva que entraba a la organización política de Nueva Canaria en Alucá. De tal manera que hoy somos una organización al mismo nivel que cualquier organización política de Alucá con nuestros afiliados con nuestra asamblea local con nuestra ejecutiva local lo cual ha cumplido muy por encima nuestras expectativas iniciales. Han sido meses duros y están siendo meses duros pero les puedo decir que somos muy optimistas y que la cosa en Alucá pinta muy, muy bien gracias al trabajo de mis compañeros y mis compañeras. En las últimas semanas estamos viviendo y soy futbolero se los digo de antemano la fiera de fútbol con esos partidos entre Real Madrid y Barcelona. Este partido en el que estamos hoy empezó hace cuatro años en el 2007. Ahí se jugaba una eliminatoria muy importante para Nueva Canaria con el objetivo del partido final en el 2015. En esa eliminatoria que empezó en el 2007 obtuvimos unos buenos resultados unos buenos resultados pero en el partido de vuelta que vamos a celebrar el 22 de mayo tenemos que rematar la eliminatoria y rematar la eliminatoria no significa otra cosa que sacar a coalición canaria del gobierno de Canaria sacar a coalición canaria y eso significa el progreso social y económico para la comunidad. Significa tener representación institucional en todas las administraciones públicas de Canaria y sobre todo aquí en el norte de la isla. Tenemos particularidades tenemos señas de identidad tenemos costas tenemos territorios rurales para avanzar y progresar económicamente pero para eso tenemos que tener alcaldes de Nueva Canaria al frente de los 10 municipios del norte de Gran Canaria porque la única manera de que el norte progrese es tener una mancomunidad fuerte los 10 municipios que estamos aquí representados formamos parte de la mancomunidad del norte pero su acción debe ser homogénea y con un proyecto común y la única fuerza política que tiene eso en sus ideas y en su forma de hacer política es Nueva Canaria no hay otra que piense de esa manera. Y termino yo creo que todos los que estamos aquí sabemos a quién vamos a votar ¿eh? Si hay alguno que no lo sepa que levante la mano que empezamos a convencer el trabajo que nos queda que hacer de aquí hasta el 28 de mayo prácticamente faltan 20 días es convencer a nuestros vecinos a nuestros amigos nuestras amigas a la persona que está en el supermercado a cualquier persona con la que hablemos porque vamos a hablar mucho de política en estos días de que es fundamental en los tiempos que corren saber elegir a las personas que van a estar al frente de nuestros ayuntamientos del camino de Gran Canaria y del gobierno de Canaria porque son nuestras administraciones las que toman las decisiones y que influyen en nuestras vidas las que influyen en nuestra economía las que influyen en nuestra educación las que influyen en los servicios sociales las que influyen en los equipamientos y dotaciones básicas de cada uno de nuestros barrios y les pongo el ejemplo de Arucas de cómo se hacen las cosas en ese gobierno de Canaria Arucas tenía hasta hace poco dos ambulancias que hacían un servicio de urgencia para el municipio de Fílicas y Valleseco también y en un servicio tan básico para todos los que estamos aquí como es la sanidad no se puede hacer recortes presupuestarios habrá que hacerlo en otros sitios pero no en la sanidad y no se le ocurre otra cosa que al gobierno de Canaria concretamente a la coalición canaria y concretamente al consejero de sanidad que es del municipio de al lado que recortar una ambulancia en Arucas de tal manera que en un municipio con 40 mil habitantes que si subamos a los desfiles de los Valleseco estamos cerca de los 50 mil habitantes tenemos una sola ambulancia de lunes a domingo para hacer servicios de urgencia de tal manera que no se están cubriendo las necesidades básicas esa es la forma de gobernar que tiene coalición canaria para los canarios y eso es lo que se va a decidir el 22 de mayo por eso les animo a que junto con nosotros convenzamos a nuestros vecinos y a nuestros ciudadanos y ciudadanas de que la única manera de cambiar esto